¿Qué es el gobernador Jaime Bonilla? Lo mandata la constitución, exista una justicia laboral, Sonia, fronta expedita, pero vamos a enseñar que es eficaz y eficiente. Eso es medular. Y en cuanto al número, ahorita se los comparto, si los tengo aquí. En este torturismo se notaba esa preferencia de beneficiar al patrón, porque durante muchos años estuvieron diciendo que Baja California era todo un ejemplo y un epítome de la conciliación laboral y que, pues, obviamente, a lo mejor esto no dejaba muy contentos a los trabajadores. Claro, mire, Sonia, comprendo la expresión que usted me refiere, sin embargo, tampoco digo que las cosas las hicieron de manera adecuada. O sea, afirmo que los que se fueron no tenían dos elementos que sí nos caracterizan y que sí me jacto yo de expresar lo que era integridad y vocación de servicio. Y en relación a su pregunta de que beneficiaban a una parte, no me gustaría ahorita emitir una opinión a priori a reserva de tener los elementos y generar, pues, ¿por qué no un indicador? Porque si yo afirmo eso, me van a decir, Sergio, ¿qué indicador tienes? ¿Ya formulaste algún tipo de encuesta que te permitiera tener el dato científico de que efectivamente beneficiaban a una parte? Lo que sí sostengo es de que un gran universo de trabajadores, cuando llevamos este ejercicio de tu Secretaría del Trabajo, resuelve en el exterior de las juntas locales. Es decir, dice el gobernador, la función pública es transitoria y está para servir, no para servirse. Y dejemos la comodidad de las cuatro paredes de nuestra oficina y que el ciudadano nos sienta cerca. Llego yo y les formulamos tres preguntas, Sonia, y atendiendo lo que usted me acaba de referir es, es, ¿cómo deseas atienda tu duda y trámite? ¿Qué nos sugieres para mejorar la justicia laboral y define la atención que se te ha brindado en estas oficinas? Y ya de plano hay una cuarta que lo insertamos en unos letreros que dice, denuncia aquí posibles malas prácticas de algunos servidores públicos que aquí trabajamos. Y la inmensa mayoría de este ejercicio nos ha arrojado, aquí yo sí puedo afirmar, porque he estado itinerante en todos los municipios, nos han afirmado que en ocasiones, en la administración pasada, su expediente se perdía. Y en un caso en particular, muy singular, en Mexicali, bueno, le digo al presidente, dice, a ver, el señor refiere que solicitó su expediente hace un momento para saber el estado.